¡PAS! ¡OTRA SEMANA MÁS! Buenas noches a todos. Hoy he hecho trampas, Fantastic Javi. He dejado preparado todo para que vayáis entrando tranquilamente, vayáis fichando y mientras os esperaba aquí. Venga, vamos a saludar un poco a la gente. Santi Pereza, Batirse22, Neokensin34, Rafa Roza73, Coriteas, Dolphysio, que además está últimamente súper activo en el canal de Telegram. Misen, buenas noches, Miquelino, Balaitus y, bueno, pues nada, de aquí Dolphysio. Necesito urgentemente saber si solo con el DC Deckbuilding Reverse puedo jugar en solitario o necesito algo más. Puedes jugar en solitario solamente con el Deckbuilding Reverse. De hecho, Calvo de Bislúdica ya está jugando su campaña en solitario y, bueno, pues eso perfectamente vas a poder jugarlo con él, ¿vale? De todas formas, eso, se avecina el programa. Darme un tiempo para organizarlo con Calvo. Juegos y Petas, buenas noches, Batirse22, Camperch89, Gabón a todos. Bueno, pues nada, esta semana, muchas cosas. Semana de Black Friday. Veremos que ya nuestra tienda patrocinadora ha colgado ya hoy por la tarde la primera remesa de sus juegos de Black Friday. Nos han comentado que mañana y pasado subirán nuevos juegos. Luego haremos un poco una... vamos a ver un poquito todo lo que han subido, cosas así que merezcan la pena. Y luego, bueno, pues para comenzar, como sabéis siempre, noticias y tenemos la segunda parte de las recomendaciones de compras navideñas. Hoy, juegos para dos jugadores. Luego se pasará también Manuel por aquí y, bueno, pues veremos, veremos todo lo que hay. Venga, vamos a empezar con las noticias. Y, bueno, ha sido cada vez más complicado sacar noticias, ¿eh? Porque ahora mismo las editoriales están en plena campaña navideña y, bueno, pues no están centrándose en noticias como tal de juegos que van a salir, sino que están más preparando lo que les está a punto de llegar. Entonces, bueno, pues poco hay, pero algo se podrá hacer, ¿no? Digo yo, ¿alguna novedad habrá? Por ejemplo, más que Oka, esto lo pudisteis ver si se oye seguidores también de Análisis Parálisis, que el otro día estuvo garrido allí. Y, bueno, pues presentó dos novedades. Una de ellas es The Detective City of Angels, un juego que ya comentamos el otro día en el Rincón Legacy, que Javi llevaba tiempo detrás de él y estaba esperando a ver si finalmente lo sacaba más que Oka porque quería evitar comprarse la versión en inglés, ya que trae bastante texto y es bastante dependiente del idioma. Entonces, bueno, deciros que, bueno, ya está anunciado y, bueno, si queréis tener más información sobre esta noticia, podéis ver el vídeo de AP, podéis entrar también al blog de MissyGeek, donde allí lo escudriña todo un poquito mejor. Y junto con la noticia del Detective City of Angels, también se anunció el Diemager, un juego de Carl Heine Smith y que, bueno, es un juego que Rubén Herrero, por ejemplo, es un gran abanderado de este juego. Es un juego que se ha jugado bastante en Mecatool y siempre ha comandado las partidas Rubén. Es un juego, pues, que lo que hace es representar el parlamento alemán y es un juego que básicamente es de comer bastante oreja, de, bueno, pues, cómo se lleva a cabo y se aprueban leyes en el parlamento alemán y, bueno, pues, todo lo que conlleva. Deciros que, bueno, que es un juego que ya tiene unos cuantos años, de la editorial Spielworks y que, bueno, llega de la mano de más que Oka. Más noticias. Este fin de semana se celebró el DAO de Barcelona. O, sí, el DAO, porque al final es un festival de juegos. Es que siempre estamos de, ¿es el DAO o es la DAO? ¿Es la feria de juegos o es el festival? Es el festival, entonces, el DAO. El DAO de Barcelona, de todas formas, si hay alguien del chat aquí de Barcelona que me corrija si es el DAO o es la DAO. Pero, bueno, yo lo considero el DAO. Deciros que se han dado diferentes premios en esta edición. El premio al mejor autor novel que se lo dieron a Min y Elwen, que son los diseñadores del Ruinas Perdidas de Arnak, de la editorial de Vitiberia, de la editorial catalana. El mejor autor del año se entregó a Johannes Schietz por el micro macro de SD Games. Y una vida dedicada al juego se le otorgó a Bruce Whitehill. Que ahora mismo me habéis pillado. Pero, bueno, pues, alguno de los juegos. A ver. De este diseñador. Así destacables. Uf, pues tampoco es que tenga... Eran cosas, ¿no? Psychedelic of Bad Crossing. Murder Mystery Case File de Cosmos. Yo creo que, bueno, más que nada, pues un poco la trayectoria como tal de diseñador. Lo que se ferió. O sea, perdón, lo que se premió. Y, bueno, pues cosas que nos trajo DAO. Además de los premios como tal que se otorgaban de la propia feria. O del propio festival. Bueno, pues también se entregaron los premios ISPA. No sé si habéis estado... La has dado. Bueno, pues la has dado. No sé si habéis estado atentos al premio ISPA de este año. Os puedo decir los que estaban nominados. Y, bueno, espérate un momento que os lo voy a decir ahora mismo que tengo aquí. Eran cinco candidatos en total. El Red Cacidral de Debir, de los creadores ISRA y SEI. El Lapsus de Eugenie Castaño, de la editorial Duit Gaines. El Frankie, de Ana Luchini Canals y Pau More Gómez, de la editorial Innombrable, Guerra de Mitos. El Mole, con ilustración de Dani Molero y de la editorial Cairo. Y el Cakes, de Juan Carlos Ruiz y de la editorial Atom. Como veis, la mayoría, juegos muy friendly, muy para niños, por decirlo así. Y, sorprendentemente, el ganador fue el Frankie de Guerra de Mitos. ¿Qué ocurre con estos premios ISPA? Pues que, bueno, se procuró tener un jurado totalmente imparcial. Que no estuviera conformado por gentes del ambiente, por españoles directamente. Y, casualmente, uno de los miembros del jurado había colaborado anteriormente con Guerra de Mitos. Y, casualmente, le dieron el ganador a Frankie, el juego de esta editorial. Y, casualmente, al día siguiente de esta entrega de premios, el lunes creo que fue, pues el máximo responsable de la editorial Guerra de Mitos, en nombre de ISPA, de esta asociación, se presentó en el gobierno, ¿no? Es que no me sale ahora mismo. Es que me hace gracia. No puedo evitarlo. Yo es que no me lo noto, claro. Dice aquí Fantastic Javi. Se presentó en el Ministerio, perdón que no me salía la palabra, en el Ministerio de Cultura. Que, bueno, oye, que eso está de puta madre, ¿eh? Porque están luchando por hacer que los juegos de mesa estén considerados como cultura. Y eso yo desde aquí, tanto a PAC como a todos los autores o todas las organizaciones, asociaciones lúdicas españolas que están luchando por ello, chapó. Pero ¿no os suena un poco raro que vaya en nombre de ISPA y justo el día antes le den el premio y que encima parte del jurado tenga relación directa? Habiendo un juegazo como es el de Red Cacidad, el de Debit, ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Luego cada uno que piense lo que quiera. Pero vamos, que yo cuando he leído todas estas cosas, me he quedado un poco como diciendo, madre mía, madre mía, ¿cómo está la cosa? Venga, seguimos. Editorial, GNX Games presenta nuevos juegos que van a salir en breve. De hecho, muchos de ellos ya se pueden hacer prepedidos, como este, Neyham, que es un juego que está ambientado en las novelas de fantasía nórdica de Aranzazu y Serrano Lorenzo. Los jugadores van a controlar a diferentes héroes y va a ser un juego cooperativo como tal, entre uno y siete jugadores y van a tener que unir a los pueblos de la península prohibida, los bravos guerreros Crayal y los pacíficos arendotes de Ying antes de que el invierno caiga sobre ellos. Las partidas tienen una duración de aproximadamente 45 minutos. Quiero recordar que trae miniaturas. No he podido verlo, no he podido ver mucho. He estado buscando cosas, pero no acaba de encontrar fotos para poderos enseñar. Es un juego de Enrique Dueñas y el arte es de Vero Navarro, para más de 10 años. Me llama mucho la atención. Estéticamente me parece brutal. Mira, aquí dice Neokeshin, Neyheim, novelazas. Yo no las conocía, tengo que reconocer que no las conocía, pero me ha llamado bastante la atención el título. Seguimos cruzando el límite. Otro juego presentado por Gen X Games. Es un juego de mesa estratégico de uno a cinco jugadores con una narrativa única que te lleva al futuro. Otro juego más de mundos distópicos, futuristas y demás. Hace pocas semanas traíamos y hablábamos del nuevo Rich Legacy ambientado en el futuro. Y bueno, en este caso tenemos que elegir a los personajes y ir gastando acciones para completar objetivos. Y al final de todo veremos en qué lado de la ley hemos caído, en base a las acciones que vamos tomando. Está ambientado en el año 2087, en el cual una organización criminal internacional conocida como el Sindicato ha puesto su mira en la ciudad del nuevo amanecer. Una antigua utopía en rápida decadencia que se ha convertido en el objetivo perfecto para su red de esbirros mejorados cibernéticamente. Trabajas para una agencia secreta dedicada a derrotar al sindicato y tus científicos por fin han logrado descubrir la manera de volver las ventajas del sindicato en su contra. Deciros que es un juego de Born Island Games. Los mismos que ya dictaron, el mismo partner con el que ya dictó Gen X Games, el Rey de la Montaña, por ejemplo. Y es otro juego que no lo tenía yo en el punto de mira y que me ha llamado bastante la atención su aparición. Y por último, El Jurado. Es un juego que en mi ambiente lúdico, en mis grupos de juego y demás, está causando bastante expectativa y bastante hype. Porque, bueno, pues al final es un juego que va a reproducir fielmente las labores de un jurado, un jurado popular, al cual se reúnen antes de que el juez dicte sentencia y ellos van a mostrar un alegato, vamos, un alegato, una sentencia popular que luego podrá coincidir o no con la del juez. Pero, bueno, pues el juego lo que sí que te dice es que lo interesante sería que justo se coincidiera con el veredicto final. Entonces te presentan un caso y en base a todas las pruebas y todas las pesquisas obtenidas y los alagatos de los, tanto del abogado defensor como el fiscal, pues el jurado popular tomará una decisión. Y, bueno, pues entiendo que es un juego de hablar mucho, de llegar a un punto de encuentro, porque además entiendo que lo bueno es que se genere controversia, que no todos los jugadores se digan, ah, no, esto es clarísimo, culpable, tal, tal. Entonces es algo con una mecánica novedosa, que ha llamado bastante la atención y que además van a sacar diferentes entregas. Una está a puntito de salir, si no ha salido ya, esta es la segunda, que se llama El caso del barquero, esta que tenéis en imagen, y, bueno, pues la verdad que llama bastante la atención. Seguimos. Más cosas. ¡Tajuto! Otro juego de la editorial Gen X Games, en colaboración con Buró de Noticias. Y la verdad que de este sí que no os puedo decir prácticamente nada. Vamos a ver. Creo que la página web de Ludo Noticias, sabéis que, bueno, pues ahí podéis encontrar bastante información. Aquí creo que hablaban algo de este Tajuto. Entonces, si queréis obtener más información, en Ludo Noticias lo tenéis. Juego de Reiner Nizia, autor, entre otros, de Tigris, Eufra de Samurai y demás. Y deciros que es un juego de 2 a 4 jugadores, con una edad recomendada a partir de 10 años y con partidas de una duración variable, que oscila entre los 45 y los 60 minutos. Es el año 532 y el budismo lleva a Japón. Y se instauró junto al sintoísmo. Bueno, deciros que sale ahora ya en diciembre a un precio de aproximadamente 49,95 y que, bueno, hay que ir construyendo pagodas. Ya os digo, si queréis más información, podéis visitar la web de Ludo Noticias. Noticias ahora ya de Kickstarter. Aprovechando que esta semana Javi, Manuel y Rulo no han estado, no han hecho programa. Bueno, pues deciros que el Minbook, juego que en Essen arrasó, primero por el precio y luego además por su simpleza de reglas, su tamaño pequeño, porque al final es un deck de 45 cartas, creo que son, y que en un momento tú llegas, barajeas, repartes, te guardas tus dos Minbook, que son dos cartitas que tienen unos poderes que ahora os contaré, y te pones a jugar a un juego tipo Magic con unas keywords muy sencillas, súper rápido, sin tener que utilizar mana, tú simplemente bajas la criatura y esos Minbook, que te os digo que son dos cartas que vienen, bueno, representado un cerebro, una especie de cerebro con tentáculos, podemos gastar en cualquier momento cuando el rival nos baja un bicho que nos va a hacer mucha puñeta, podemos gastar un Minbook para decir, ese me lo quedo yo. ¿Qué ocurre? Y la gracia del juego está ahí, que si tú utilizas los Minbook muy rápido, vas a agotar la posibilidad de luego de contraataque, entonces tiene ahí un tempo muy interesante de saber cuándo voy a utilizar mis dos Minbook, y en qué momento consideras que la criatura que te va a poner enfrente de tu adversario merece la pena darle la vuelta a ese Minbook. Deciros que en la campaña de Kickstarter vienen cartas adicionales a las que pudimos comprar en Nesem, muy poquitas, viene también con una edición que viene con lo que es la cajetilla con un alter alternativo, y también hay una edición que te viene con dos tapetes que claro, ya se dispara bastante el precio. Os lo voy a enseñar, pues lo tengo por aquí, y aprovecho de enseñaroslo. Yo he utilizado una deck box para guardarlo porque bueno, al final la caja que viene de cartón pues bueno, pues es lo que es, y de tanto abrirlo y cerrarlo pues se te va a echar a perder. Mira, aquí está más no hay, que costó 15 euros en ese. Libredito de reglas, estas son las cartas de Minbook que os comentaba que podéis en cualquier momento utilizar para quitarle la criatura a tu rival. Y luego, bueno, pues aquí tenéis todo lo que son las cartas con diferentes valores de fuerza, diferentes habilidades, no siempre, o sea, cartas de baja fuerza vais a poder encontrar habilidades muy bestias. Y siempre hay que tener un poco en cuenta lo que te ha ido jugando el adversario, lo que tienes en mano, lo poco que vas a robar, porque es un juego que se roba poco y esto es el juego, no hay más. Así que, los que vayáis a entrar en el Kickstarter, valorad mucho si queréis los tapetes o no, porque a mí personalmente creo que encarece bastante el precio y bueno, con el de 15 euros tenéis más que de sobra. Y si no tenéis mucho ansia, os lo podéis ahorrar, que seguro que alguna editorial lo saca en castellano, seguro, estoy convencido que este va a salir. Así que bueno, seguimos. Para terminar, como no podía ser de otra manera, Marvel Zombies, el 50, el número 50, Kickstarter de Cool Mini Or Not. nos han presentado en formato teaser esta maravilla, que aunque sea un Zombicide, ¿vale? Tiene detrás al autor del Bloodborne, que eso ya a mí me da bastante más respeto que anteriores Zombicide. Tiene personajes de Marvel, el año que viene además va a salir serie de Marvel Zombies en Disney Plus, entonces está todo servido para que este Kickstarter lo reviente. A mayores, miniatura de Galactus en tamaño desproporcionado de Galactus Zombie y hasta ahí es lo que sabemos a día de hoy. De todas formas, para aquellos que no hayáis visto el trailer de lanzamiento, pues os voy a dejar aquí, os lo voy a poner, que lo tengo aquí tal cual. Venga. Poremos en grande. Eso es eso que entiende que son los héroes que van a participar y estos son los rivales. El Capi Zombie, Full Zombie. Y dice, pero esto no es solo lo único, sino que tenemos también a un Super Galactus Zombie. Promete muchísimo. Promete una barbaridad. ¿Qué ocurrirá? Pues ocurrirá igual que pasó con el Chulu de Maidai, que probablemente para conseguir el Galactus Zombie tengas que entrar el primer día o tengas que pagar unos precios de exorbitados, no sé si lo harán igual, porque recuerdo que aquel Kickstarter lo que hacías es que tú llegabas y si no habías baqueado en las primeras 12 horas se te iba incrementando el precio y encima te iba a llegar el Pex muchísimo más tarde que los que habían estado al principio. ¿Qué ocurre? Bueno, a mí eso me parece una estrategia muy buena para ellos para ganar dinero, pero a nivel consumidor no me parece la mejor estrategia porque te supedita a que tengas que estar en directo en el mismo momento del lanzamiento que a lo mejor estás haciendo cualquier otra cosa. luego además imaginaros los precios de una miniatura tan grande sumado gastos de envío y VAT y además yo creo que van a van a empezar a sacar al ser de 50 Kickstarter van a empezar a sacar minis y minis y minis y minis lo que va a hacer subir una barbaridad los portes pero bueno tener preparada la cartera yo en función de lo que vaya a pasar y de cómo encuentro económicamente así iré haciendo y si no pues meteré en el pledge de Javi Legacy que sé que él va a entrar a full con todo y cuando abran el pledge pues bueno pues ahí estaremos para ver si se viene para casa y esto han sido las noticias de esta semana pocas pero bien avenidas además ha habido un poco de todo porque ha habido ferias y demás y nada pues Manuel si estás ahí en el chat vente y nos vamos a ver un poco el el picorcito de la semana a ver que estoy preparándolo y nos vamos al picor de la semana bueno ya tenemos a Manuel aquí buenas noches hola amiguitos Manolito ¿me oyes? si yo si te oigo y ahora también ¿qué te parece el Marvel Zombies tío? ¿vas a entrar? con el Galactus ¿con todo? ¿a full? no no solo el Galactus ah que solo te vas a comprar el Galactus como hay un Bletch con el bicho ese vamos a ponerlo ahí al lado del Baby Yoda tío el Zombieside de Marvel bueno habrá que verlo es que se lo decía otro día Javi como si lo hubiese sacado con con Marvel United el Galactus ese ¿te imaginas una nueva un yo creo que no no porque además date cuenta que que es otra estética totalmente diferente si ya lo sé pero el Galactus ese no lo haga zombie hazlo normal hazlo de con con una campaña para armar el United vamos de cabeza creo que además lo han comentado por aquí también creo que tiene piezas para hacerlo normal mira ves el Galactus Zombie con piezas para hacerlo normal que si pero puedo decir Zombieside no sé yo confío mucho en que está detrás de este Zombieside el autor del Bloodborne que se ha demostrado que es un juego infinitamente mejor a los Zombieside y ya la segunda edición de Zombieside ha mejorado bastante con respecto a la primera yo no la he jugado tengo que meterle mano a eso no me la tengo todavía porque tengo muchos Zombieside yo no la he jugado pero he visto un montón de vídeos y sí que bueno y me imagino que no es muy difícil remozar esas reglas que son de año catapum que son que son injugables ya es Zombieside es injugable ya es pero bueno ¿qué se ha quedado pillado? ¿no nos veis? a ver un segundo se ha quedado pillado sí ¿ya funciona? bueno el delay me imagino que puede estar funcionando ya para algunos ahora ya sí ahora ya va bien ¿no? bueno ya sabéis que Twitch últimamente juega estas pasadas caíditas sí bueno nos vamos al picor que le dije a Manuel que al final no iba a haber picor pero sí tiene que haber picor lo hacemos rápido son cinco minutos lo hacemos rapidito venga Anachroni aquí en el número 50 van a salir ya las expansiones en castellano por maldito el mes que viene en diciembre Greg Wester Trail Second Edition sigue bajando al igual que el Terraforming Magdares Expedition que había estado bastante más alto y que cae al número 47 aún así después de escuchar a Javi lo que dijo el otro día que él ya lo ha probado yo estoy con el hype por las nubes tengo muchísimas ganas de que llegue yo también tengo ganas de probarlo es que tiene una pinta muy buena a pesar de que Guille, Soria y Magdao dijeron que era normalito a lo mejor el original pero bueno bueno a ver y es muy importante la opinión de Guille ¿me entiendes? sí porque además él es un gran jugador de Terraforming que lo ha jugado muchísimas veces a ver entiendo que es mucho más completo el Terraforming como tal pero creo que este que lo demás esté bastante relacionado con las mecánicas del Race to the Galaxy o Race for the Galaxy perdón y que se quede una horita claro se quede una horita ¿no? de juego entonces ya y con combo loco y eso siempre es alegría tío bueno seguimos los 1800 años como dicen por ahí sí este el año 1800 que sale ahora ya también en el mes de diciembre por debil finalmente y bueno pues a ver Weather Machine que va subiendo poco a poco a pesar de la máquina de clima la máquina de clima eso es Capestri el número 42 aguantando ahí bueno pues esto ya comentamos la semana pasada porque ha presentado nueva expansión Toyland Imperium que sube el Pax Pamir que sigue subiendo también ¿qué era el Pax Pamir aquí macho? la segunda edición no bueno algunos están mirando qué cosas son y simplemente es que pues tienen algunas entradas de reviews que han hecho en las mira por ejemplo han hecho unas cuantas mecanismos hablan de mecanismos hablan de si tiene ventaja el primer jugador bueno pues han metido una serie de posts nuevos en la BGG y por eso pues al final suben los stats de aquí del picor Too Many Bones que también acabó creo recientemente campaña de micromecenario en Game Phone Class of Cultures que llega esta semana creo recordad o esta semana o la que viene pero está calentito está ya entrando en almacenes en la versión en castellano yo me he aguantado con mi antigua versión pues porque no me da la vida ni el espacio y es así Hegemony que actualmente sigue en campaña de micromecenario ¿es el aprobato este? no, ¿no? ¿el cual? ¿el Hegemony? en TTS y nada ni no, no, no sabes que yo no soy amigo de TTS hablan mucho de él macho hablan mucho pero también andan diciendo de que la edición en castellano si vas comprando todas las expansiones y demás se va a incrementar bastante con el precio del Kickstarter y tal entonces bueno yo ahí ya la gente que valore si prefiere meterse en el Kickstarter o esperarse a la edición de Bumble Sleeping Gods también este yo creo que ya a principios de año lo tenemos aquí luego el de un Imperium que vuelve a subir la expansión Root de Clu tatatata y llegamos aquí número 20 Arnova de los Session que hace aquí los Session pues ya sabes creo que este le mola a Rubén está como loco por pillarlo Rubén porque no encuentra copia pues yo lo he visto le he visto jugar una partida a los Session yo creo a Rubén con alguien ahí en el Club sí, sí por eso digo que lo ha probado y se volvió loco y está como mira pues viene hay una serie de entradas que han tenido bastante movimiento que aquí lo veis pues comparándole con el Viticulture hablando de bueno pues de de luxificación de la página de Mipple Search para poder mejorar los Mipples han sacado una versión aquí para Windows 2. ¿qué es esto? for Windows 2.10 so you also want to learn how to play with the upstairs 2.3 madre mía esta gente americana está zumbada Mipbook que aparece en el número 19 precisamente porque esta semana está ya la campaña lanzada en Kickstart aquí cero señores puesto en casa no puesto en casa no puesto en casa por los 20 pavitos eso sí buenas noches tanque ¿qué tal estamos? entonces el Bayern Boru de la semana pasada que estaba el primero de repente se ha caído al 18 qué poca estabilidad eso es carroña ¿qué es esta carroña? no, es un juego de Osprey con mayorías y tal con posicionamiento aquí en el tablero de Celtas bueno, no sé a mí el otro día sí que a mí este tipo de juegos me gustan y los de Osprey me suelen gustar pero pero bueno se ha caído muy rápido vale ni puta idea ni van solo una semana a perder 17 puestos así de golpe pues así mejor si eso es rápido el Trails el Trails que yo lo pude ver en Essen y bueno es un juego por bastante familiar pero igual ha habido bastantes entradas en BGG estos días y hablan sobre todo de cómo pues dudas yo creo que está empezando a comprarlo la gente o llegar a unos mecenas de otros países y pues empiezan a hablar de de dudas que les que les surgen al igual que pasa con el Furnace porque ocurre exactamente igual el juego que salió hace ya bastante tiempo este año ha salido en castellano por maldito juego de precio espectacular y que bueno pues igual presentan bastantes dudas y por eso sube en este en este picor lo que no yo creo que esto lo tendría que mira voy a decir baremar baremar es baremar estamos bien dicho claro yo creo que esto tendría que tener que baremarlo tenerlo que baremarlo un poquito el ABGG porque es que al final puedes ver aquí juegos que a lo mejor no se juegan desde hace 10 años y porque han metido ha coincidido que un grupo de personas meten unas entradas en el en el foro pues de repente te aparece aquí en el listado pero se van rápido eso sí es verdad sí de durar un par de días vale Wispan aquí en el número 10 aquí porque estaban preguntando por cómo conseguir unos tokens especiales eh lusificados también y por eso se ha metido aquí en el número 10 Bunley segunda partida este fin de semana con el señor Rubén a fuego herrero con con el Cornelius para los amigos en alemán y con y con Manuel Linares muy buena partida me gustó más todavía que la primera eh sí que es cierto que tiene una curva de aprendizaje que en el momento que empiezas a hacerte con los iconcitos eh aquello fluye que no veas no lo vendas Manuel no lo vendas no 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 lo quería quería hacer la la trapazaría de venderla al club para tenerlo en el club y no tenerlo yo pero vamos que no no lo han comprado vale 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 también pero mira también me eché otra partida este fin de semana al insondable y ojo noticia ganaron los humanos por poquito pero ganaron los humanos porque los dos las dos pescadillas no salieron al principio eh no al principio no salieron es más había dos pescadillas y a mí que me tocó ser el el sectario y y bueno ah juega 3 a 6 ¿qué hace el sectario? a 6 a 6 el sectario básicamente solamente gana si eh los los profundos consiguen que pierdan la partida cuando los humanos ya han comenzado el viaje número 12 es decir han llegado a 12 en lo del viaje y han comenzado han iniciado el viaje para ganar el el viaje final el viaje final si se consigue esa premisa el sectario gana si no olvídate o sea lo peor que te puede pasar en este juego es lo que me pasó a mí que yo estaba jugando como humano y en el cambio en el cuando hemos pasado la mitad del viaje eh lo he tenido que robar o sea que tienes que estar haciendo malabares para poder ganar para poder que pierdan los humanos en un momento muy exacto que eso estaba mal efectivamente sí ese sectario es una puta totalmente venga Spirit Island que recientemente ha llegado expansiones en castellano de la mano de Arrakis número 5 y bajando Dunimperium que no se va de aquí junto con Arnak desde top 10 Tabanushi los constructores de Ur juego de Maldito Games y de la editorial Borandais que sube hasta la tercera posición y aquí tenemos otro juego de Maldito que sale en enero de 2022 este Zapotec que es del autor de Calimala Fabio Lopiano y además quiero recordar que saca también ahora el Ragusa no salió ya el Ragusa en 2019 y del Merv del Merv este que andaba Almera dudando si lo compraba o no y como no podía ser de otra forma pues el juego del que más se ha hablado esta semana ha sido del Hero Quest bueno pues porque al final de que se ha anunciado también que sale en castellano creo que ya estaba llegando para los vamos los aficionados americanos y anglosajones en general y bueno pues lo ha petado y esta semana y está por eso el número uno del Picor yo estoy flipando con el Hero Quest tío ¿por? porque está muy desfasado ya es que la gente que se lo ha comprado hasta Ushikai que empieza con el Hero Quest no es que reniegue de él pero es que ha vuelto a jugar y dijo a ver pues podría haberme lo ahorrado me entiendo pues esto pasa exactamente la misma sensación que pasará con el la bola de fuego el Fireboy Liesland este que sacó Restoration Games tendrá la misma sensación que cuando sacaron el Imperio Cobra que claro yo recuerdo de niño el Imperio Cobra ha jugado que pasada me flipaba ese juego cuando lo reeditaron ahora que estuve tentado y es que ahora lo ves en cualquier tienda a 10 euros a 12 euros cogiendo polvo porque es normal porque es que es un juego o sea es como cuando vuelves a ver V o vuelves a ver el gran oro americano tú tienes una idea de tu época me ha pasado eso con Flash Gordon madre mía claro esas cosas pasan que imagen enseñada de la película donde salí del cine así de pequeño y la volví a ver en la tele dije no puede ser si llevan cascos de papelador vale esos hijos de puta no me jodas